Bueno, fundamentalmente la posibilidad de que para adelante sigamos con este esquema que ha planteado Mauricio Macri en un país con libertad de expresión, con posibilidades concretas con las bases sentadas en este momento, a pesar de lo que ha sido un poco difícil poder construir estos años, por supuesto plantear un crecimiento en los años venideros, así que ese es el motivo, pero esto fundamentalmente tiene que ver con la voluntad de la ciudadanía simplemente de llegarse acá voluntariamente. Bueno, esto conmemora para un sector de la sociedad algo que realmente dolió mucho en la Argentina, lo que le pasó al campo allá con la resolución 125 y que claramente hay algunas manifestaciones que para el sector hoy generan muchas inquietudes. Bueno, no nos olvidemos que hace pocos días también tuvimos al presidente acá con muchísima gente y que hoy se vuelva a poder replicar, esto claramente habla de una ciudad que apoya incondicionalmente al presidente. Lo estamos viendo recién antes de salir de mi casa, estaba viendo un poco lo que es lo Belisco, realmente un mundo de gente y obviamente eso nos llena de expectativas positivas y de mucho incentivo para encarar este último tramo del desafío más grande que tenemos. Durante 30 días, 30 ciudades, realmente es increíble, es increíble lo que está generando y claramente que nos lleva de expectativas. Después la decisión final lo tienen los ciudadanos en la urna. Sería más fácil poder decir que hay menos pobres que Alemania. Nosotros siempre pusimos la verdad sobre la mesa, siempre lo hicimos, aceptando el desafío que es cambiar eso. Y claramente hay muchísimas cosas positivas. La obra pública nos sale más un 40% de más.